¿A qué caminas? No, ni qué. Tranquilos. ¿Cómo estás? Líctor, qué gusto poder encontrarte. ¿Cómo estás ahora? Pues ante tanta controversia, se dice que el descorinidad va a Eva. En chisme no like, sacaron la noticia. Ya saqué el comunicado y como dije... Un minutito, solo un minutito, por favor. Sí, yo tengo mi novia. Gracias. Gracias, sí, seguro. Sí, tienes una relación con tu novia, ¿qué está pasando? Ya saqué el comunicado, tiene una relación con mi pareja. Hace cinco años, más de cinco años y ya. ¿Por qué crees que se haya suscitado esto? ¿Por qué involucrarte a mí, justamente? No tengo idea. Nos acompañó a un evento, simplemente para difundir el proyecto Cinecraneta. Me imagino que de ahí viene la relación. ¿Alguna vez has salido personalmente con ella, tal vez a un café, a comer, a alguna? No, nunca la había conocido antes, nunca la había visto en mi vida. Inclusive se comentó que la tenías viviendo en el San Reyes y después la habías llevado a su oficina. Oye, Víctor, ¿cómo reaccionó tu novia? ¿Cómo reaccionó tu novia con este rumbo? Víctor, ¿cómo reaccionó tu novia ante esto? Yo sé que me disculpen, ¿cómo reaccionó tu pareja? ¿Cómo reaccionó? Por favor, discúlpenme. Muchachos, yo estoy enfocado en el planeta y estoy enfocado en la ayuda de las personas y les pido que se enfoquen en eso. Víctor, ¿te molesta este tipo de publicaciones? Disculpame. ¿Te molesta este tipo de publicaciones? Disculpame, Víctor. Víctor, ¿te molesta este tipo de publicaciones? ¿Qué molesta este tipo de publicaciones? Sí, yo me entiendo que ellos sí tienen una relación, no es algo nuevo. Claro. ¿Has hablado con Lina para aclarar esta situación? ¿Qué te parece? ¿Cómo te cae, Mauricio? Ah, ok, ok. Víctor, ¿irías a ver aventurera? ¿Qué es lo bueno? ¿Eh? ¿Irías a ver aventurera? No, no tengo ni siquiera sabía que... Víctor, pero como un caballero saliste a darle lugar a tu novia, ¿no? Y decir que esto es una mentira. Se dice que hay unas fotografías de usted con Irina. ¿Qué nos puede decir? Y que esas fotografías todavía no salen a la luz. Me encantaría verlas porque ya no existen. Y si existen es el evento y estamos... Compe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Permiso. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias.